La razón de la manifestación de hoy es decir a la transfobia, que no vamos a dejar que ningún autobús transfobo entre en nuestro territorio, porque somos diversas, somos plurales y queremos reivindicarlo. Nace un poco esto de contrapartida a la campaña de Crisal y Suscalería, en la cual se reivindica de forma plural que sí que es verdad que hay niñas con pene y niños con vulva. Y hoy venimos un poco a reivindicar eso, que somos personas, somos diversas, somos mujeres y hombres y queremos serlo, queremos ser cada una como somos, en nuestra forma de ser. Y que la identidad sexual o de género no es una cosa que se decida, no es un capricho, sino que nacemos así y queremos serlo. Aquí está la resistencia trans, que es, es, transcomianites, que es, es, transcomianites. Hacer un guiño a esa campaña que inició Crisal y Suscalería, que nos pareció muy bonita, pues porque enseña toda la diversidad y que sí que, pues lo que decimos, que hay niños que tienen vulva y hay niñas que tienen pene y que, bueno, que tenemos que dejar a esos niños, a esas niñas, a esos adolescentes y a esas personas adultas ser cada una como somos. La campaña de Crisalis sigue más viva que nunca y la verdad es que nos han hecho un favor, ¿no? Casi no por verlo en el sentido positivo y por no cargar las tintas contra nadie, ¿no? Queremos vivir en paz, queremos reivindicar la diversidad y gracias a ese autobús, pues esta campaña sigue más viva que nunca, con lo cual, pues gracias a CIOIR por, de alguna manera, por que siga esta campaña viva, ¿no? Y que siga en el tiempo. Eso es, y decir alto y claro que Navarra, Nafarroa, dice no a la transfobia y que, bueno, que no vamos a consentir ningún tipo de transfobia en nuestro territorio porque todas y todas somos plurales y queremos vivir libremente. He salido a caminar un rato, el trigo estaba ya muy alto y el viento lo peinaba, de pronto ha enfurecido un vendaval y el muro de polvo se atragado al sol, he escuchado gritos y he corrido a casa sin mirar atrás. Dicen que has callado todo fuera, que han prendido las hogueras para la persecución. Dicen que ayer nos vieron ir de la mano, vieron como nos miramos, dicen que esto no es amor, mi amor. Ten cuidado cuando salgas luego. No, 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 no Gracias.